Hola que tal comunidad, soy el profe Oscar Y recuerda, muévete por tu salud Muy bien, hola que tal comunidad, soy el profe Oscar Y hoy estoy en compañía de mi hermana Carolina Comunidad, hoy tenemos una super rutina de aerobots Así que alicen los guantes, la botellita de agua y la toallita para limpiar el sudor Así que comunidad, recuerda, si quieres estar informados de todas las rutinas Suscríbase en el canal, activa la campanita para estar informados de todo También, seguirnos por nuestras redes sociales Por Face, como el profe Oscar Y por Instagram, el profe Oscar Torres Colombia Y recuerda comunidad, que este programa se llama Muévete por tu salud A lo que venimos Dale Carolina Eso es Vamos pues Muy bien Me vas a regalar dos cosas La risa Y la energía Al 100% Machas Eso es Dale, dale Comienza Muy bien Proceso de calentamiento Carolina Me vas a regalar un pulso del frente Riso Dos cosas Y el pulso Muy bien No te sale a risa Alista los guantes Porque esta rutina Va a estar de maravilla Aero En casa Muy bien Síguelo Perfecto Me vas a regalar la marcha Cuatro Tres Dos La marcha Machas Eso es Muy bien Ahora sí comunidad Vamos a llevarlo acá Vamos a estirar acá Siga marchando Eso es Proceso de calentamiento Llévalo atrás Muy bien Síguelo Llévalo al frente Vamos Muy bien Llévalo al lado Y el anillo para cuando No cambias Dale Vamos 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 Muy bien Perfecto comunidad Primer paso Paso número uno Uno Dos Tres Y cuatro Uno Dos Tres Desplazado Uno Dos Tres Y cuatro Uno Dos Tres Lo marchas Muy bien Primer paso Básico y sencillo Desplazamiento hacia adelante Y damos Cuatro golpes Listo Básico y sencillo Dale Uno Dos Tres Y cuatro Uno Dos Tres De nuevo Uno Dos Tres Y cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Lo marchas Muy bien Muy bien Muy bien Recuerda comunidad Cuando lances Te cubres con el otro Listo Lanzas 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 Y lanzas Marcha Marcha Esto es Carolina vamos a hacer ese primer paso Listo Para que la gente lo haga ya en casa Aerobos En casa Programa Muévete por tu salud Dale Dale Primer paso Se preparan Se preparan Allá en México Argentina Chile Bolivia Paraguay Aquí en Colombia Fuerza Dale Vamos Síguelo Marcha Dos Tres Cuatro Cinco Seis Lo fuimos Uno Dos Tres Y cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Uno Dos Tres No marchas Eso es Eso es tu unidad Recuerda Cuatro adelante Regresas Cuatro atrás Salto de lazo Nuevamente Cuatro adelante Y cuatro atrás Listo Fíjelo Eso es Paso número dos Listo De esta manera Sigue marchando Claro Paso número dos Uno Dos Desplazas Desplazas Uno Dos Desplazas Desplazas Uno Dos Desplazas Desplazas Uno Dos Mientras Claro Uno Dos Tres Y cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Uno Dos Otra vez Claro Uno Dos Tres Y cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Uno Dos Tres Y lo marchas Eso es Ya tenemos dos pasos Paso uno Adelante y atrás Paso dos Desplazamiento lateral Así que lo vamos a hacer Conflecho Carolina Completo Plotina completa Sin parar Hizo dos primeros pasos Listo Preparan Los huevos Uno Dos Tres Y cuatro 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 Uno Dos Tres Y lo marchas Eso es Facilita el sitio Carolina Carolina Y comunidad Paso número tres De esta manera Salto de lazo ¿Listo? Nos quedamos acá en salto de lazo Y me vas a regalar Y me vas a regalar Ocho Juntos hacia adelante ¿Listo? Y ocho rollos De esta manera Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Tras ¡Caro! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Otra vez ¡Caro! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¡Romarcha! Eso es, comunidad Muy bien Ya tenemos el tercer paso Así muy sencillo Así que nos vamos con la rutina completa, Carolina ¿Listo? ¡Lo fuimos! Uno Dos Uno Dispasa Tres Y cuatro Uno Dos Tres Uno Al frente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Arriba Uno Dos Tres Lo marchas ¡Uh! Eso es Muy bien ¿Cómo va, Carolina? Seventa Dejanse a comenzar Espero que estén cogiendo la rutina como es ¿Listo? Cuarto paso Siguelo marchando El cuarto Y el último paso De esta rutina Vamos a poner en funcionamiento también Nuestro tren inferior Uno Dos Tres Y cuatro Y cuatro Dos Tres Y cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Uno Dos Tres Entras ¡Caro! Uno Dos Tres Y cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Cuatro Tres Dos Otra vez Uno Dos Tres Bien arriba Dos Vamos Fuerza Últimas cuatro Me regala la marcha Marcha Muy bien Muy bien Este va a ser el cuarto paso Y lo vamos a hacer Completo Completo Rutina completa Así que Carolina preparada Carolina siempre se va a preparar Vaya en casa también Rutina completa Hay robots En casa ¿Listo? ¡Coprimos! Dos Tres Y cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Desplazas Uno Dos Tres Y cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Uno Dos Tres Al frente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cuatro Dos Tres Y Estoy a marcha Marcha Muy bien Muy bien Así que Comunidad Vamos a hacer esa rutina Dos veces Dos veces Seguidas Sin parar Así que prepárese Prepárese Porque la rutina de robots Está de maravilla Esto Completa Acálo Uno Dos Tres Y cuatro Al lado Al lado Uno Dos Tres Cuatro Uno Tres 3 y 4. Y 4. 1, 2, 3 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 y 4. 1, 2, 3, al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Matada. Vamos. Pulsa. La que no hace la última vez. Última vez. Cumplimos. Al frente. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, al lado. Vamos. Síguelo. Vamos. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Queremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 총. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Excelente rutina Básica Y sencilla Para todas las edades Jóvenes Adultos Y adulto mayor Así que comunidad Rutina para todas las edades Nos encanta esto Compartir nuestros conocimientos Con todos ustedes Hoy estoy en compañía De mi hermana Carolina Marcha Tres, dos, marcha Mamazota colombiana Recuerda comunidad Soy el Profeo Oscar Si quieres estar informados De todas las rutinas Suscríbase al canal Activa la campanita Para estar informados De todo También Seguidnos con redes sociales Por Facebook Como el Profe Oscar Y por Instagram El Profe Oscar Torres Colombia Carolina A una sola voz Le vamos a decir a la comunidad Cómo se llama ese programa ¿Listo? Recuerda Que ese Programa Se llama Muévete Por tu salud Chau, chau 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 ¡Gracias!